muy 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 buenas noches tengan todos ustedes muy buenos días muy buenas tardes desde donde tú estés sintonizando este canal de youtube en esta ocasión te traigo una guerra por parte de fuse guard th9 que se enfrentó a uno de los tirantes de la cwc este caso se enfrentó a la c a la pre cwc de guatemala a la selección de guatemala a la preselección y pues tuvo un rendimiento bastante bueno bastante pareja la guerra vamos a ver un poco de lo que como quedó el mapa de guerra de esta de esta guerra hasta estos dos planes que dieron el todo por el todo bastante 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 bueno ojo le bastante reñido vamos a ver un poco de las estadísticas 60 ataques usados 58 ataques ganados para la fusil guard y 59 para la cwc de guatemala vemos el porcentaje también de estrellas y vemos los nuevos la estrella por ataque bastante bastante parejos la diferencia aquí fue un 0.3% conceptual y fue también lo que es un dos simple estrellas de guerra bueno señores yo me dejo de hablar y pues vamos a ver los mejores ataques de esta guerra por parte del clan fuse guard recuerden si te gusta mi contenido que subo mi canal si te gustan mis vídeos comparte deja tu like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas todo el contenido que traemos para este 2018 por ahí traemos la cwc traemos la lhg la sla traemos la copa américa traemos la copa ruido la plata en su segunda edición me parece que es traemos también por ahí la tequizo cup traemos traemos muchas cosas interesantes muchos torneos buenos este inicio de año 2018 y pues tú no te puedes perder estos resúmenes de guerra así que te invito a que te suscribas y obviamente me ayudes a compartir el contenido para que llegue a muchas más personas sin más preámbulos sin más bla 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 esto es kyo youtube señores empecemos con lo que es este resumen de guerra para realmente ser un grande tienes que estar con la gente y no por encima de ella mi vida era normal hasta que descubrí youtube podía pasarme horas y más horas viendo lo que todos suben quería ser como ellos es difícil me imagino comencé a trabajar sin importarme el destino contaba con el apoyo de algunos de mis amigos por desgracia me fallaron algunos por el camino pero pese a quien le pesa a veces la vida no es justa unos se rinden y otros luchan por aquello que les gusta yo quiero ser youtuber poder llevar mi propio canal tener familias de fans a mí nunca me dijeron cómo debo de empezar tengo mil dudas que me surgen no sé si hacer spam yo sé que el tren pasa una vez no dejes que este se te escape conseguir mi propia placa para mí era algo importante representa mi trabajo el gran esfuerzo y ser constante sé que los sueños se cumplen quiero el botón de diamante y agradezco a mi gente por quererme como soy sé que sin ellos no estaría donde estoy me pido a dios que esto no acabe por favor por eso siempre los llevará todos en mi corazón 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 yo quiero ser youtuber y así no madrugar los lunes viajar por el mundo llegar a dubai grabar muchos vídeos y que os divirtáis yo quiero ser youtuber y así no madrugar los lunes viajar y evitar todo lo que queráis aquí me va a pagar este youtuber live yo tengo mis objetivos y los pienso cumplir aún recuerdo aquel momento en que llegué a los diez mil estaba muy feliz me dio todo un subidón quizás llegue a los cien mil o con más suerte el millón después me independicé mis padres me dieron más pena y paso tiempo con gente que me rodea ahora comparto piso con mi amigo y pedimos para la cena la gente nos conoce y ahora todos nos shippean me resultaba extraño para mi era todo nuevo forjarte tu futuro jugando a los videojuegos en mi caso yo hago música pero esta no es la única salida que youtube te ofrece a ti ni mucho menos desde luego que quiero jugar a videojuegos y sentir que roza el cielo que importará el dinero harás lo que te gusta sin que importe lo que ganes tampoco quiero saber nada de las cazas partners y agradezco a mi gente por quererme como soy sé que sin ellos no estaría donde estoy le pido a dios que esto no cabe por favor por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón todos en mi corazón yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes Viajar por el mundo, llegar a Dubai, grabar muchos vídeos y que os devirtáis Yo quiero ser youtuber y así no adrogarlos No dejar de editar todo lo que queráis, nadie me va a parar Este youtuber es yo ¡Suscríbete al canal! 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 I see the light inside you, brighter than the skies Hold on, just let us escape and fly away tonight We have the world in our sight And I know together we'll be alright And you'll see, forever we will go Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.